Tú fuiste eso, que no supe amar pero siempre tuve Quien con un beso al cielo me sube, que me hace amanecer entre las nubes Y que no supe cuidar, yo era ese, el caballero que hoy ya no parece Culpable de que tú ya no regreses, el que ha fallado mil y tantas veces El que no te supo amar, ya dejé hasta la loquera porque me recuerda a ti Porque un día te prometí que por ti no iba a ponerle Ya no brilla el sol afuera desde el día que te perdí Sin mentir la hizo partir y ahora como recordarle Que el amor no debería morirse, siempre habrá más solución que rendirse Que me digan como es que se dice, adiós cuando uno no quiere irse Aunque te apartes de mi vida y aunque te cambies de vida Hasta que se acabe mi vida, eres el amor de mi vida No sé cuándo voy a poder olvidarte porque no sé cómo Sé cómo hacer que regreses pero no sé a dónde Fue que tú te fuiste y tampoco sé por qué Nadie dijo a dónde, si mis ojos vuelven a ver Te diré, que a dónde vayas yo no sé Pero iré, tan solo un amanecer Te diré, si no te quedas lo entendí Seguiré Quiero volverte a amar Como aquella noche que dormimos en el mar Serás una estrella difícil alcanza Sé que no va a pasar No me vas a besar No me pienso cansar Solo volverte a amar Me cuesta abrir los ojos y dejaré de soñar Si no vas a estar al lado mío al despertar Ni siquiera pienso, ni siquiera respirar Solo volverte a amar Si no me quieres yo qué voy a hacer Con los que quiero es que quieres vencer Cómo yo hacer pa' desaparecer Aparecer en otro amanecer Dime si quieres yo qué voy a hacer Solo un minuto lo puedes pensar Por los opuestos suelen atraer Tú eres cerveza y yo soy café Como un reloj de arena Que mide el tiempo sin saber la hora Tú así me tienes la vida Muriéndose fue si regresas ahora Esta es la canción que yo nunca te hice Donde canté cuando fue que te quise Donde te conté lo que nunca hice Y las cosas esas que tú nunca me dices No sé cuándo voy a poder olvidarte Porque no sé cómo Sé cómo hacer que regreses Pero no sé a dónde Fue que tú te fuiste Tampoco sé por qué Nadie dijo a dónde Si mis ojos vuelven a ver Te diré Que a dónde vayas yo no sé Pero hoy ve Con solo un amanecer Te diré Si no te quedas lo encontré Seguiré Quiero volverte a amar Y es que El amor es el único Que te sostiene de pie Cuando todo el mundo Se viene abajo Qué ganas de cantarles Qué ganas de sentirlos Más El sacrificio de hoy Estar todos separados Sin poder darnos un abrazo Es para que el día de mañana Que volvamos a unirnos No nos haga falta nadie A quien abrazar Salud y bendiciones A todos y cada uno En cualquier parte del mundo Sé que pronto Volveremos a estar juntos Se caen Salud y bendiciones